No lo sabéis, pero vamos de vuelta a nuestro escondite. Vaya, qué rápido se ve todo esto simplemente caminando sin canciones. Oye, eso es trampa, viejo. Pero si es lobo rabioso, ¿vienes en busca de pelea? Así que quieres morir antes de tiempo, ¿eh? Hoy pareces bastante tranquilo. ¿Te encuentras mal? Silencio, calla, calla, calla. Bueno, debería... Debería... A mí me eligieron los archienemigos. A ti esa tonta estrella de plata. Necio, no nos podemos comparar. Sí, tus queridos archienemigos. Gracias a las estrellas que me eligieron a mí. Espera, ¿no lo sabías? Tu bonita estrella y el archienemigo quedaron atrapados en el mismo receptáculo prohibido. ¿Qué? ¿Qué es esa esperanza de la que tanto balbucea tu estrella? Es peor que el archienemigo. Límpiate los oídos y escucha bien. Te reto a un duelo. Te espero en la arena del valor. Y es mejor que aparezcas. Hemos llegado a la cueva del valor. Por fin la vimos. Ha llegado a la hora de enfrentarse a esos engendros. Y yo llego ahí bien enojado. ¿Y por qué no archienemigos? ¿No será que eres uno de ellos? Chas. Caray, ¿cómo te atreves a llamarme eso? No, ¿es de los malos? No lo sé, pero estaba dentro del receptáculo con los archienemigos. Es cierto, pero recuerda que te rescaté yo. ¿Eso no demuestra nada? Bueno, ahora que lo piensas, tal vez estoy un poquito raro. Los héroes oscuros, siervos de los archienemigos, se han unido a las fuerzas de los muerteguesos en la antigua arena. Vamos a enfrentarlos. Bueno, antes de eso quisiera hacer esta misión. La brigada muerteguesos de los abedules. Antes de pasar a la misión final, ¿no? Porque pues somos nivel 3 y la misión creo que es nivel 3 también. Cierto, en el episodio anterior nos dieron nuevos patapons, nuevas clases. Y pues vamos a probarlas, ¿no? Tonchin y Kan creo que tienen sus nuevas clases. Y miren, tenemos a Gondavarapa que me mama. Por si no lo vieron en el episodio anterior. Gondavarapa es increíble. Quisiera usar a Yarida, pero esta vez vamos a ponernos a... a Kibaba, para que vean su poder. Oye, hay algo mal. Ya no tengo otro caballo, ¿cierto? Creo que no me sirve de nada ponerme el casco Shubaba en esta clase. Ni modo, me voy a tener que poner mi escudo de hielo y mi caballo. Que son un asco de momento. Pero bueno. Lastimosamente este se va a tener que quedar así sin nada. Vamos a ponerles las habilidades que tenemos desbloqueadas. Y ya. Esas habilidades son muy buenas. Nos suben el daño un poquito. Pero solamente si tienes el arma indicada. Así no te la reduce a la mitad. O sea, si te da 20%, te daría un 10% más. No es mucho, pero es trabajo honesto. Diría el Steadular. Bueno, esta es la misma misión de la otra vez. Pero un poquito más difícil. ¡Uh! Fíjense. Like por eso es Abumabum. Como ven, para hacer este ataque tengo que cargar primero. Si no, no va a resultar. Hay varios patacones que... Bueno, héroes. Que para activar su poder tengo que cargar. Ah, no vamos. Qué pendejo. No volverá a pasar, amigos. ¿Lo ven? Pues... Su ataque ya está muy roto. O sea... Hace una embestida que hace mucho daño. Ah, demonios. Este... Se me va a morir mi cerdito. Si sigo jugando así de mal. Ahorita mi objetivo principal es subir a Yarida. Quiero pasarme el juego con Yarida. Obviamente vamos a usar más héroes. Porque es muy chévere, o sea... Porque es muy chévere, o sea... No sé, ¿eh? La defensa cargada tampoco fue la mejor opción. Ah, no manches, un cerdito. ¡Ah! Mira, son nivel 3. No está mal, no está mal. Y entre ellos hay uno de hierro. Y se me va a morir este ching. Ah, no, ya acabamos. Oye, sí me parecían los árboles. Se supone que aquí debería de haber. Creo que tampoco hemos visto a los gigantes. A los otros, ¿eh? A los... A los cíclopes. Esos raros morados. Bueno. Estuvo fácil. Solo porque descuide mucho a este ching. Y pues casi se me muere. Quedó con vida roja, pero a ver... Oh, estoy emocionado. Ojalá nos den algo bonito. Mira, esa se la podemos poner a ching. Pues no sé, ¿eh? El arco. El arco y la otra cosa. Ahora sí, ¿eh? Vamos a enfrentarnos a Lobo Rabioso. O sea, ya estamos... Ya practicamos. Ya no estamos tan fríos. Pero antes, no sé, quisiera subir de nivel mis armas. Tengo un buen de basura. Vamos... Bueno, no tanto, pero vamos a ver qué podemos vender. Vamos a subir de nivel mi casquito. Para resistir al menos un poco más. Me gustaría que fuera blindaje, pero no se puede. Vamos a subirle la jabalina de críticos. Como les digo, es de momento porque... Hasta que nos den algo mejor. Porque llameante es el peorcito que puede haber, pero... Ese es lo que hay, es lo que hay. Bien. La porra esta de... De ching. Ya la cambiamos por una porra mejor. El arco este igual ya está más o menos. Tenemos un llamente más o menos. Es muy malo, pero... Ya, con todo eso, mira. Reunimos 1700 de caching. Así que vamos a subir yo creo que la jabalina. O si no, la porra de rayos. Sí, yo creo que esta. Porque ching es el del escudo. Y como les dije, se nos muere ese men. Se nos muere todo el equipo. Se desmorona todo si no hay alguien de escudo. Porque jatapón ahorita es papel. Yo creo que vale mejor que esté un poco más fuerte. Bueno, mi jabalina de críticos. Porque el héroe yo creo que haga daño. Ahora sí, campo de pruebas, luna creciente. Desde la antigüedad, en esta arena se han batido en duelo los valientes héroes. Las historias de estos combatientes... De estos combates legendarios pasan de una generación a otra. Hace tiempo, los patapons lucharon contra las fuerzas del mal. Lobo rabioso miraba a la luna y aullaba por la victoria. Oh, Dios mío, qué interesante. Nos vamos a quedar con nuestro escudito de hielo. Y el casco shuba. Como les dije, el casco shuba no creo que me sirva aquí. Caballo no tenemos, pero tenemos un escudo ocular. Mejor que nada, eh. Nuestra porra mágica que acabamos de hacerle. Yo creo que así le vamos a quitar el escudo. Porque no, no. Mejor que no se nos muera, no quiero sorpresitas. Bueno, tengo miedo. Pero creo que estamos listos para nuestro primer versus. Bien a hacks. ¿Les gustaría un video de cocina? Cocinando con Dr. Cuervo. Te he estado esperando, Iron. Desde hace siglos, los héroes resuelven sus diferencias batiéndose en el campo de batalla. Si quieres, puedo enseñarte cómo luchamos. No, no, gracias. Ahorita no, ahorita no, joven. Qué audacia, nunca debería haberme molestado para explicarte nada. Muere, Bill Iron. Pues sí, lamentablemente así es. Ya vamos a chocar ahí los dos, eh. Termina mal. No, pues me lo pasé a llevar. Ja, ja. Es que el ataque cargado de China es muy... Ope. Oh, un patapón gigante ahí. Ya quiero hacer eso yo también. Oh, no. Me caí, me ayuda. Me durmieron. Oh, no. Y ahí viene el lobo rabioso. Ah, despierta. Se nos mueren, se nos mueren todos. No manches, mataron a... Ah, mataron a Chin. A veces hay que tener muchísimo cuidado. Extremadamente cuidado. Hay un cofre de oro. No manches, no quiero perder. ¿Por qué se me murió? Yo les dije, amigos. Hay que mejorar ahí la defensa de Chin. Ahí también se me murió Khan. No me había dado cuenta de eso. ¿Vos sabés qué dicen? ¿Ganamos? Hagan sus apuestas. Oh, no me lo puedo creer, eh. Estuvimos a nada de perder. O sea, esta es una victoria. Pero de las legendarias. Esto lo voy a vender. Esto me lo voy a quedar. Por ejemplo, tengo otro caballo. Esto no sé. Esto, eh, me lo voy a quedar. Oh, una cabeza de gazapón. Oh, fuerza más uno es lo que yo quería, amigos. Y casco de tala más uno. No sé, eh. La gazapón, el tala y la jabalina de críticos más fuerza. Ya con eso soy feliz, eh. Yo ya no, ya no. Y subí a nivel cuatro. Yo creo que voy a estar un momento farmeando. Estuviendo de nivel y consiguiendo cofres, equipamiento. Para ya irnos con el archienemigo. Ya ir a la cueva y así. Porque si no nos van a tronar. Estamos muy frágiles. Así que voy a seguir leveando en estos versos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.